Música Buenos días, gracias por dejarnos entrar en la comodidad de su hogar. Les saluda Ivania Álvarez Bendaña. Y Katy Juárez, bienvenidos a Conexiones. En Ginoteca se encuentra la casa materna Ciguantlampa para mujeres embarazadas que habitan en diferentes comunidades. En donde reciben alimentación, educación sexual y reproductiva y protección. Veamos el siguiente reportaje de Nery García. Niña, 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 los dos. Ah, son dos. Dos nenes. Las casas maternas nacieron por una necesidad. Precisamente la primera casa materna fue en 1987 y fue en Nueva Segovia. Nosotros lo que hacemos es desarrollar habilidades y capacidades en el personal de las casas maternas para asegurar atención con calidad y con calidez a las embarazadas o a las usuarias de las casas maternas. Y también gestionamos recursos para equipamiento, apoyamos la gestión que hacen desde las localidades para organizar nuevas casas maternas. El Ministerio de Salud dice que tenemos 97 porque el Ministerio de Salud incluye albergues temporales que han hecho en unidades de salud. Nosotros solo constabilizamos 89 que funcionan así como esta. Lo que hacemos es acercar a la mujer para que tenga su parte en la institución. María Hidalé cumplió 39 años el 20 de noviembre reciente. Días antes se trasladó desde la comunidad del Bote, municipio de Escuá, a Ginoteca en busca de atención médica. Cuando la entrevistamos, ya había cumplido los nueve meses de embarazo. Ella espera a su bebé número 7. Si yo no hubiera tenido ese problema de síntomas de aborto, tal vez yo me hubiera esperado otro, como me había dicho la doctora. El MinSA capta a las embarazadas en su comunidad o si no las parteras, brigadistas. Los gabinetes del Poder Ciudadano los pueden hacer y las pueden referir a la unidad de salud. Mélida tiene 29 años y al igual que María Hidalé, fue trasladada desde la comunidad Los Serrones 2 en el municipio del Cuá porque presentaba un embarazo riesgoso. Yo padezco de las dos presión, presión alta y presión baja. En realidad, si te quedas en el Cuá y regresas hasta acá, entonces te puedes morir. Por la misma lejanía, no tiene los medios para poder llegar a un centro hospitalario donde se le vinde la atención del parto. Son dos buses los que hay que agarrar. El de que sale de allá para la talla un empalme que va para el bote, que le llaman Villanueva, sale a las 6 de la mañana y ahí se pide uno a las 11, Villanueva. Y ahí agarro el que va, este que viene de aquí de Ginoteca para allá, lo agarro uno a las 1 y media, llegando yo hasta mi mera casita a las 4 y media, casi a las 5. Y te están chequeando pues la barriguita, si va creciendo, cómo está el corazón del bebé. Es una casa materna propiamente del municipio, sino que es una casa materna con expresión departamental. Recibe pacientes de Toitito en los otros 7 municipios del SILAE. Aquí hemos tenido dificultades porque esta casa es una casa de referencia departamental. Entonces una de las cosas que nos han planteado cuando hacemos la gestión con la alcaldía es que esta casa debería ser apoyada por todos los gobiernos municipales. Las casas maternas tienen diferentes formas de subsistencia. Hay casas maternas que tienen pequeñas tiendas donde venden de las cosas que las mujeres utilizan, ropita, cosas de uso personal. Hay casos, por ejemplo, como San Dionisio, que tiene, además de la tienda, tiene una abastecedora de productos familiares. Entonces las alcaldías aportan una cantidad de dinero. No todas las alcaldías hemos logrado incidir en eso. Ahorita el Fondo de Población nos está apoyando con ocho casas maternas para iniciar acciones de autosostenimiento. Ginoteca, Ocotal, Jalapa, Quilalí, San Carlos, Huigalpa, Muelle de los Bueyes. Las casas maternas son un complemento de la estrategia para reducir la mortalidad materna que ejecuta el Ministerio de Salud en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo financiero y técnico de cooperantes como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otros. Aprenden, ¿verdad? Porque hacemos actividades educativas como charlas diarias, por ejemplo. Entre estos temas tenemos planificación familiar, lactancia materna, la promoción de la prueba del VIH, violencia intrafamiliar, todos esos temas que son de interés para ellas. Aprovechamos la oportunidad que tenemos que las mujeres están aquí para promover cambios de comportamiento en relación a su autocuido. Hacemos trabajo de sensibilización para el cumplimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Nos dan charlas, nos educan en la sexualidad, en cómo vamos a hacer con el bebé, su vacuna. El condón que le dicen para evitar esas enfermedades. Claro que ahí lo protege de enfermedades, de distintas, lo protege a la mujer en un embarazo. La casa cuenta con 22 camas, ¿verdad? Ya le explicaba, el promedio de días por mujer debe de ser de 15 días como máximo. Entonces ellas rotarían por esa cama dos veces, dos embarazadas durante un mes. Y tenemos el ingreso de 60 mujeres. Entonces sobrepasa la capacidad. Decidimos dejar un médico permanente, por ejemplo, de lunes a viernes. Siempre hay un médico que es de nuestra planilla y actualmente tenemos una enfermera también. Las casas maternas han logrado atender aproximadamente a 17.000 usuarias en todo el país. Si tomamos en cuenta de esas 17.000 mujeres que pasaron por las casas maternas y las multiplicas por 5 niños promedio que tienen, imagínate cuántos niños logramos que no quedaran sin su madre. Estamos claros que nos hace falta mucho, ¿verdad? Nosotros quisiéramos no tener muertes maternas porque para nosotros la muerte materna no es un número. Tiene que ver con niños que quedan en orfandad, con familias desunidas. En el departamento de Ginoteca, el MinSA registra una reducción de muertes maternas, cifras que se extienden en el municipio del mismo nombre. El año pasado nosotros tuvimos cuatro muertes maternas. Este año solo hemos tenido una muerte materna. A pesar del aporte que brindan las casas maternas, muchas carecen de recursos financieros para solventar las necesidades básicas que tienen en el albergue las mujeres. Son costos muy altos, el agua, la luz, ¿verdad? Un promedio de 6.000 córdobas al mes. Para alimentación de las embarazadas son 24.000 córdobas. El único apoyo que tenemos ahorita es el MinSA, ¿verdad? Que en este año nos ha dado dos veces. El último desembolso de ahorita fue de 43.900 córdobas. Algunos de los retos que identifican los diferentes actores involucrados en la reducción de muertes maternas en el departamento de Ginoteca es lograr que todas las mujeres realicen sus controles prenatales. Es una responsabilidad de la sociedad, de la familia y de la misma pareja de la mujer embarazada para que contribuyan y podamos tener sostenibilidad en el servicio. Incrementar la planificación familiar. Seguir fortaleciendo la red comunitaria y el vínculo con los trabajadores de la salud. Nitlapán es un centro de mediación que vela y defiende los derechos humanos de los ciudadanos. En Río Blanco existe uno de los tres que funcionan en nuestro país desde hace dos años apoyado por la Unión Europea. Eran bastantes los problemas que tenía con mi mamá. Hace poco me fue, me pegó cuando andaba embarazada, cuando me echaba de la casa. Fátima Blandón, de 18 años, vive en el municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa. Ella fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su madre. El caso de Fátima es del conocimiento de Iliana Jarkín, su vecina, quien a su vez es defensora del centro de mediación Nitlapán, Río Blanco. Fuimos, nosotros en ese caso fuimos porque ella no nos buscó, pero nosotros manejamos bien y hablamos con ella y hablamos, y después hablamos también con Fátima, aconsejarla también a ella, y hasta que logramos llegar, que ellas llegaran a un acuerdo. Nitlapán significa tiempo de sembrar. Este centro siembra la paz, la unidad y el entendimiento entre los habitantes de Río Blanco, como el caso de Fátima y su madre a través de la mediación. Actualmente, cuenta con 30 mediadores y 30 defensores, quienes velan por el bienestar de mujeres y hombres en la comunidad. Miramos diferentes casos. Dentro de uno de esos casos está, como es la pensión alimenticia, principalmente una mamá, una ama de casa, cuando está reclamando su derecho para el crecimiento de ese niño. En casos laborales, donde la persona también está reclamando su derecho, un rejuste salarial, un salario mínimo. El centro de mediación Nitlapán también contribuye a los problemas de propiedad, ya sea por daños en los cultivos, usurpación de linderos o tierras en la zona urbana o rural, asimismo por conflictos de deudas. La persona que viene, se acerca a un centro de mediación, tal vez no viene a poner una denuncia, un jugado, sino que viene a tratar de que su conflicto se le sea atendido. Cuando se presenta algún conflicto, los mediadores de Nitlapán llaman a los implicados a un diálogo interno, que les permita encontrar una solución satisfactorio al problema. Estos trabajos también nos coordinamos con las diferentes autoridades del municipio, que están trabajando también con Nitlapán. En el año 2011, se registraron 166 solicitudes de mediación, el 55% de mujeres y el 44% de hombres. En el 2012, la cifra disminuyó a 103 solicitudes de mediación, 58% de mujeres y casi el 42% hombres. Nitlapán trabaja en conjunto con la Alcaldía de Río Blanco, el Ministerio Agropecuario y Forestal, MACFOR, para resolver casos de medio ambiente como contaminación de las fuentes de agua y despales. Además del papel del mediador, existe el del defensor, quien se ocupa de resolver aquellos problemas donde ya no se puede mediar porque es de orden penal. Aquí tenemos dos casos nosotros de las mujeres que fueron asesinadas y por más que nosotros hicimos marcha y todo, ellos andan libres a la vez. Si en el momento uno se desanima, pero que a la vez le da fuerza para seguir adelante porque uno dice no puede permitir que estas cosas se sigan dando. La violencia intrafamiliar es la que más está haciendo impacto en el municipio. ¿Por qué? A veces dentro de la familia hay diferentes conflictos que se dan a nivel familiar por bebidas alcohólicas, el maltrato. Los defensores y mediadores trabajan tiempo completo para atender a las personas de escasos recursos de la zona urbana y rural de Río Blanco. La Unión Europea ha apoyado este esfuerzo desde el 2010, contribuyendo a la resolución de conflictos en los habitantes de este municipio norteño. Las mujeres como que no se nos cree, porque cuando se dan los casos, como si es un hombre que pone la denuncia, como que sí es cierto. Siempre lo que hacemos, las marchas siempre protestan porque no se den, o sea, esa injusticia siempre. Y siempre se hacemos los foros y lo que hacemos también las capacitaciones en orientar a mujeres. El Centro de Mediación de Río Blanco tiene como misión que en las 10 comunidades con quienes coordinan se les cumplan sus derechos a la población. Lo que yo aspiro es que las familias puedan llegar a unificarse más porque sabemos que esto es lo fundamental y sabemos que SINITRAPAN ha venido a ayudar mucho gracias a la Unión Europea que ellos son los que han estado financiando. Recuerde que estas y otras informaciones las pueden encontrar en nuestro sitio web www.conexiones.com.ni Y les esperamos el próximo martes siempre por la señal inconfundible de Canal 2. Continúen con más de Primera Hora. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo cobra UNicking le vídeo Gracias por verlo, Valle deienda угolta inander personen